En nuestro tiempo del Bermú, vamos a charlar con una mujer inmaculada, Concepción Lucía Saratsaga, Inma Saran, ese es el nombre artístico, la directora de orquesta y compositora más brillante del momento. Vean. Hoy les vamos a contar una historia de pasión. De pasión y de entrega por un sueño. Inma Saran es la mujer que capitanea, rige y lidera esta agrupación musical que ven y escuchan. No es la única, esta alavesa ha dirigido las orquestas sinfónicas más prestigiosas de este país. A través de la música no solamente el espíritu se alimenta, sino que también se despierta la mente. También bandas internacionales de tal relevancia como la London Filarmónica Orquesta, la Sinfónica Nacional de Roma, Milán o Taiwán, entre muchas otras. Pero esta es solo una de sus muchas facetas. Inma Saran es una mujer comprometida con los más vulnerables y ha dirigido multitud de audiciones solidarias. Lo que queremos es ayudar, dar visibilidad a estos jóvenes. Miembro honorífico de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, es una de las más destacadas representantes de la nueva generación de directores de orquesta de España. Hoy nos acercamos a su figura en la Hora del Vermon. La Hora del Vermon Bueno, el honor es mío y el placer es de verdad un motivo de grandísima alegría estar aquí compartiendo nuestras ilusiones de forma sosegada y relajada. Es una maravilla. De verdad, las gracias a todos vosotros. A toda la comunidad. Y a ti especialmente por dar cobertura, espacio a la música clásica. Claro, a la cultura. Yo creo que los medios de comunicación, Inma, tenemos que dejar entrar la cultura, pero que nos invada. Se agradece muchísimo, porque la cultura, esta parte, es un alimento para el espíritu, para el alma, sosiega, da serenidad, no sé. Absolutamente. Te da unas herramientas de vida maravillosas. Pues vamos a intentar empaparnos, imbuirnos en ese maravilloso mundo de la música. Ella es, sin más, Zara, la directora española, que de eso tenemos que enorgullecernos, más importante hoy en día a nivel internacional. El currículum que tiene esta mujer no lo tiene nadie. Ha estado a nivel de nuestro país dirigiendo las mejores orquestas, en los mejores conciertos, pero también ha conseguido hacerlo fuera de nuestras fronteras. Y ya es que no sé qué más, con lo joven que es Inma, Zara, qué es lo que más tiene ahí a corto plazo, a medio plazo, para poder embarcarse, porque es que ha llegado a lo más. Ha sido la directora de la Filarmónica de Londres, de Israel, de tantos y tantos países. Bueno, sí he tenido el privilegio, es verdad, de dirigir grandes formaciones, como la Filarmónica de Israel, o es verdad, la Filarmónica de Londres. Pero, fíjate, yo soy una persona que gozo con el concierto, gozo con el público. Y dices, ¿qué más me queda? Me queda todo por hacer. Porque, al final, ese duende de emocionar, porque los músicos tenemos el privilegio, la responsabilidad y el compromiso de ser verdaderos transmisores de sentimientos. Y esa fuerza es algo que no sabes dónde está. Y yo, cuando me levanto, digo, Inma, aprovecha el día. El día es una nueva oportunidad que te da la vida. No caer, quizá, en la cacofonía de pásate día que otro vendrá. Yo soy muy agradecida. Intento encontrar la felicidad a través de la orquesta y del público. Y es lo que me dota de energía y me da esa fuerza para seguir en esta profesión tan bella. No exenta de grandes dificultades. Como todo en la vida. Como todo. Como todo, porque no hay felicidad completa. Pero es verdad que la pasión, la alegría de vivir, es algo que hay que ejercitarlo. Es un músculo más. Es que son, lo que nos comentas, algo que deberíamos poner en práctica todos. Disfrutar del minuto que nos da la vida, de cada minuto. Es que se nos olvida, se nos olvida. Sí, sí, que estamos aquí de paso y que lo que tenemos que hacer es felices a los demás y a nosotros. Claro, y además no despreciar el valor por la familia, el valor por el prójimo. Tenemos una sociedad muy individualista. Y es que en la orquesta vemos y aprendemos a que el primer violín no está viendo al trombón, pero le está escuchando, no le oye, le escucha porque sabe que necesita de él. Claro, sabes que tú eres la directora de más de 200 grandes músicos y tienes que coordinar. Es que tu tarea es muy complicada, además de esa transmisión. Es apasionante, es apasionante. Porque mira, Leonard Weston decía, si uno siembra vida, recoge vida. Karen decía, es bellísimo dejar cantar a la orquesta. Es decir, crear artistas, no, dejarles brillar, no coartar los espíritus artísticos. Crear un equipo verdaderamente coheccionado. Esto es apasionante porque cuando acaba un concierto, de verdad, no hay mayor regalo. Sí, sí, sí. Te retiras del podio. Ves a los maestros esa complicidad visual del trabajo bien hecho, del valor por el esfuerzo. Trabajar desde los intangibles, de todo aspecto. Mira, nosotros, un compañero decía, de concierto nace concierto. Es así, pero cuando uno trabaja con la orquesta, desde todos los aspectos, que es la cualidad de las cosas, no lo cuantitativo, sino lo cualitativo, porque lo cuantitativo viene. Es decir, nosotros tenemos nuestras hipotecas, tenemos nuestra vida, tenemos... ¡Somos humanos! Somos que pisáis la tierra y estáis en el día a día. Pero cuando tú trabajas bajo ese prisma de valores, dices, no hay mayor regalo en la vida. Por eso que a la pregunta... ¿Te sientes afortunada, Inma? Muchísimo. Muchísimo. De verdad que sí, muchísimo. ¿Y a quién se lo debes, aparte de a tu trabajo, que eso, por supuesto? A mi familia, al público. ¿Qué familia tuviste, Inma? ¿Cómo eran tus padres? ¿Cómo son... Bueno... ¿Cómo eran en el día a día? ¿Qué te inculcaron? ¿Qué recuerdas? El amor por el arte, el amor por la disciplina, el amor por el trabajo bien hecho. Y todo eso es... En un momento parece duro, ¿eh? Y se hace duro. Eso es verdad. Pero luego, a lo largo de lo que vas cumpliendo los años, cuando gozas de esos acordes que los has aprendido, asimilado, y te hacen fuerte, te fortalecen, porque antes lo hablábamos, yo en la vida no sé lo que quiero, pero... Sabes lo que no quieres. Sé lo que no quiero. Y esto me lo ha dado mi familia, el entorno, el sacrificio por las cosas. Empezaste muy, muy pequeñita, porque hablamos de tus padres, que... ¿Tienes más hermanos? Sí, tengo un hermano, sí. ¿Os educaron en mostraros la belleza, el arte, la danza, la pintura? Sí, desde la sencillez, además, ¿eh? Desde la sencillez... ¿No era una familia grandilocuente de artistas para nada? No, 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 de nada, de nada. No, en ningún concepto de familia normal. Pero bueno, siempre esa unidad, ese calor humano, ¿no? Que dices, qué bonito, ¿eh? Es verdad, porque es que en la vida no hay nada fácil, no hay nada fácil, pero... Yo siempre he pensado que la razón nos guía, pero los sentimientos nos movilizan. Y creo que tenemos que hacer hincapié un poquito. Estamos inmunizados. Estamos inmunizados. Pase lo que pase. Y vivimos en su sociedad un tanto hipócrita. Porque la semántica nos envuelve, nos envuelve, pero en definitiva somos muy individualistas. No tenemos... Decía Woody Allen, creo, que no sabemos dónde vamos ni dónde venimos, pero solo es como que llegamos tarde y no tenemos tiempo para escuchar. Solo oímos, oímos. Bueno, hablamos. Y lo que tú dices, y además inmunizados. Oímos, no escuchamos y además da igual. Y además sin solución, es decir, hay mucho dolor. Bueno, ya, pero nosotros estamos... Es verdad que hay que estar en nuestra, porque evidentemente cada uno tiene que sacar adelante su familia, su entorno. Pero no despreciamos, por ejemplo, el amor de nuestros mayores. Por ejemplo, los jóvenes son apasionantes. Pues no todos los jóvenes son iguales. Hay jóvenes maravillosos. El valor del talento. No sé. ¿Cuántas verdades, dices, Sima? Cuántas verdades y qué poco reflexionamos en ellas. Podemos hacerlo ahora en este Bermud, en una persona que tiene tanto que decir y tanto fondo. Y yo me embeleso escuchándote porque es verdad. Pero pasamos de largo en el día a día. Pasamos tantas verdades de largo. Porque tenemos miedo a veces al silencio. Mira cómo vemos nuestros jóvenes entran en una vorágine consumista, donde todo es música, se pone una música que altera también los impulsos para confundirnos. Yo no estoy juzgando que sea bueno o malo, sino que realmente a veces se les da a los jóvenes herramientas que no pueden digerir. Y al final creamos una sociedad un poco con una gran ansiedad por lo que no tiene. Pero ¿por qué no decimos al revés? Pon en valor lo que tienes. El valor del silencio. Nos da miedo convivir con el silencio, cuando el silencio te da una serenidad. Fíjate, estas cosas se aprenden y volvemos a la familia, que es fundamental en cómo se conforma la persona. Y tú empezaste en la música justamente por ese ambiente propicio, muy pequeñita, a los cuatro años. Hace cuatro años, empecé muy jovencita. Como en otras cosas, ¿no? La verdad que he tenido... Pero ¿qué tuvo la música para ti, Emma? Pues bueno, la música primero fue como un juego, y luego poquito a poco de algo que era un juego se convirtió en una realidad, de un proceso inconsciente a algo ya consciente y racional, donde además creé mi agenda para cada año, bueno, decir esta asignatura, esta asignatura, esta asignatura. Y luego es verdad que la vida me ha regalado con lo que yo soñé. No todo es tan idílico, en absoluto, pero decía antes, tenemos que creer en que eso es así y hacer por ello. Porque si te dejas divar muchas veces por la pesadumbre de la nostalgia, de la climatología muchas veces... De la pesadumbre del ser humano a veces. También, es verdad. Sí, 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 que nos influye mucho el tiempo. Y ves un día luminoso y parece que te animas y debes... O vivir a veces... Vivimos una sociedad mucho de la apariencia y pensamos poco en la esencia, ¿no? Yo creo que comentábamos antes, el día que no esté en los escenarios, pues estaré en mi casa haciendo tartas de chocolate feliz. Sí, yo creo que es así. Cuando crees que tienes algo que transmitir, lo vas a hacer, pero cuando se termine ese momento, va a quedar Emma en su casa, con su familia, con su gente. Además, es que mira, en la vida no hay nada fácil, pero hay que esforzarse por crear un mundo interior, que te pueda dar herramientas para ser agradecido. Y ese mundo interior no es fácil crearlo tampoco. A mí me lo da Tchaikovsky, me lo da la felicidad de las personas. O sea, cuando... Hasta cuidar la semántica creo que es importante. Fíjate, en la orquesta hay que ser determinante. Yo creo que una de las cosas que el director de orquesta tiene que ser es cambiar la rutina por la pasión y el miedo por la determinación. Pero no es lo mismo decir, señores, parece mentira el compás 35, ustedes han desafinado, que decir, señores, el compás 36 ha sido excelente, vamos a repetir. Es que hay que cambiar las aptitudes para potenciar las aptitudes de las personas, pero no solo en la orquesta, en la vida. Y tener tiempo, tener tiempo para los demás. Tener tiempo porque, perdona, pero mira, por ejemplo, ahora que un poco en el cometido en el que estamos, la música que se brinda como una herramienta fundamental, en este caso yo colaboro muy de cerca con Arambé, que me siento muy privilegiada, es decir, cómo personas de forma voluntaria ceden su tiempo para crear entornos de dignidad a otras personas, en este caso África, o aquí mismo, la Fundación Escola, como de forma generosa, altruista, se deja un poco, se agota en el intento, porque nada es fácil. Si uno levanta el telón, organizar un concierto no es nada fácil, comprometer a las personas no es fácil. Pero de forma inagotable, incansable, trabajan por crear una sociedad mejor. Por favor, estos son los referentes. ¿Eso son los referentes? Estos son nuestros referentes. No en la cacofonía social que tenemos, que estamos bastante despistados, todos, y nos llegan a hacer creer muchas veces que no sabemos ni lo que tenemos ni en lo que creemos. Qué bueno, Inma, que una artista como tú, tan talentosa que ha llegado a la cima, aunque te quede muchísimo por vivir, como decías antes, pero has llegado, eres yo creo que el máximo exponente en dirección de orquestas. Y lo que sí que te quiero preguntar, ¿por qué hay tan pocas mujeres directoras de orquesta? Bueno, mira, la música clásica es cierto que es muy clásica. Es un entorno clásico. Como es tu propio nombre indica, es muy clásica. Todavía si miramos hacia atrás, en 1950, 60, muy poca presencia femenina, incluso en la plantilla orquestana, yo creo que es algo por una cuestión, es una cuestión de tiempo, digamos, porque yo, hablábamos antes, me siento muy privilegiada, he gozado del respeto tanto del público como de la orquesta, como de los organizadores, pero también es muy importante cómo te posicionas. Yo cuando estoy... Para ti ha sido una cosa natural llegar a donde estás, aparte del estudio, del talentazo que tienes, pero quiero decir, el llegar a ser directora de orquesta y luego estar al frente de este pedazo de orquestas a nivel internacional, números uno, ¿no te ha costado más por ser mujer? ¿Y me ha beneficiado más por ser mujer? Te hago la pregunta yo. No, 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 digo, como hay tan pocas... Te quiero decir, te quiero decir... ¿Te han puesto más obstáculos? La pregunta te quería decir que se puede hacer, como todo en la vida, tiene un color u otro. Sí, sí. Te puede beneficiar, te puede perjudicar, pero en mi caso, te voy a ser muy sincera, si me ha perjudicado... No te has enterado. No he querido reparar en ello. Y si me ha perjudicado, tampoco. Creo que la cultura pertenece al ser humano. Más allá de cualquier cuestión religiosa, cultural... Sí, sí, de género. De género. Para mí, vamos a entregarse el público y hacer felices a las personas. Que soy mujer. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el foco? El foco quizá está en los demás. No, 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 ninguno. Quiero decir, no, no. Por tu parte, ninguno. No, no, quiero decir, estoy hablando contigo de forma... Sí, sí, en un vermú, claro. Estamos charlando como dos alferas. Pero eso es... Pero eso, como veo tan poca... A ver, dirigir una orquesta, un colectivo, no es fácil. Yo he aprendido muchísimo estos años. Cómo gestionar los recursos humanos, cómo coexionar a las orquestas, cómo aglutinar los talentos, cómo ponerlos al servicio de todos. Eso es un arte también, ¿eh? De forma generosa. Pero es un aprendizaje, es un aprendizaje. A partir de ahí, mi condición femenina, a mí personalmente no me concede un peso específico. A mí personalmente. Y ya. Entonces trabajo porque no sea un elemento diferencial. En los demás, cómo me observan, no lo sé. Pero quizá tampoco es un argumento que a mí me puedas generar interés. Choca, tienes que entender que choca el que haya... Quizás es cuestión de tiempo lo que tú decías. Pero que hay menos mujeres... No hay, de verdad, ningún país... Ahora mismo he empezado a trabajar mucho en Oriente Medio. Y hay grandes músicas, hay grandes mujeres músicos. Bueno, pues a lo mejor o no les interesa la dirección... Sí, o es verdad que el podio, bueno, pues la presencia de las mujeres... Sí, sí, implica una serie de condiciones. Sí, la presencia femenina. Y no te puedo, de verdad, bueno, pues ocultar que siempre se genera una expectación cuando una mujer sube a un podio. Eso es así, es una realidad. Y yo ahora, bueno, pues hemos comentado que estoy trabajando mucho en Oriente Medio, en Israel Abu Dhabi, y maravilloso el concierto, con músicos árabes... Pero es que el lenguaje de la música es universal, nos une por encima del aspecto racional. Y puede haber una pequeña expectación a una mujer, imagínate en la Abu Dhabi o en estos países, pero es que se desvanece con la actitud, absolutamente con el amor a la música. Es que tú, como lo desechas absolutamente de tus parámetros a la hora de actuar... De tus prioridades, efectivamente. Pues yo creo que los demás ven lo que tú irradias. Y es una comunicación absoluta entre la orquesta y yo, y sobre todo ser ese puente entre la orquesta, la música y el público. Y también referente para muchas mujeres que quieran... Ojalá, ojalá. Oye, pues una queima... Ojalá, eso sí que de verdad, te lo digo que si por mi condición... Si te están viendo en este momento y escuchando... Totalmente, totalmente. Si eso vaya por delante de obertura, de verdad, para que haya más niñas, más jóvenes que estén en el podio, entonces sí, apelo a mi condición de mujer. Sí, sí, sí. De verdad que sí, porque de verdad, la música da tanta felicidad. A nivel humano, tanta felicidad. ¿Es lo que más te llena hacer felices a los demás? Sí, de verdad que sí. Mira, cuando estoy con las orquestas, les digo, mira, una cosa es pasar el arco, y otra cosa es hacer vibrar el arco. Una cosa es leer una partitura, y otra cosa es interpretar una partitura. Porque al final, mira, yo he tenido el proyecto de dirigir grandes formaciones de una técnica... Bueno... Inusitada, sí. Sí, de decir, de verdad. Es increíble, increíble. El talento que tiene esta gente. Pero lo que distingue y diferencia una formación de otra es su capital humano. Esa implicación, ese compromiso, esa forma de vibrar el arco que hace que una orquesta tenga un sonido propio, una identidad propia, una comunicación directa con el público. Esto es lo que hace verdaderamente competitivo un grupo humano y, por ende, una orquesta. Y ahí es donde hay que trabajar, en hacer vibrar el capital humano, en hacer florecer ese capital humano, ese artista que todo lleva dentro, todo, cada uno de ellos. Y cuando tú sientes que ese músico, cualquiera, ocupe el primer atril o el último atril, está irradiando pasión, dices, crea... Porque al final el líder no es el que está estéticamente en el podio. Todos y cada uno... Debe ser liderados participativos. Todos y cada uno deben ser líderes. Crear ecosistemas que fortalezcan a su entorno. Me da igual que seas trombón, que seas lo que sea. Sí, sí. Lo que sea. Crear entornos felices, personas apasionadas, la intensidad en el deseo que decía Aristóteles. Y eso, ¿sabes en qué redunda? En que todos y cada uno de los que asisten a esos conciertos, les vibra el alma. Es mi máxima. Se emocionan. Es mi máxima. Claro, claro. Mira, cuando yo decía, ahora que estábamos hablando del último concierto, ¿tú sabes lo que es? Ver músicos de otras culturas, otras culturas. Ver vibrar y decirme, Ima, qué apasionante este concierto. Ya no se trata de, no somos los mejores. Yo compito conmigo misma, no compito con los demás. Y no pretendo ser la mejor. Es que no lo voy a ser nunca, ni lo soy. Ojalá pudiera yo dejar un legado como Leonard Bernstein, ¿no? Madre, esas interpretaciones. Ojalá, pobre de mí. Bueno, dale tiempo, ¿eh? No, no, pobre de mí. Pero, pero, no, no, pero solamente con hacer vibrar a las personas. Y a la propia orquesta. Mira, cuando dirigí la Filamónica de Israel, recuerdo que yo iba llena, porque la Filamónica de Israel es una orquesta que es embajadora no solamente de una cultura propia, sino de una sociedad, de una política, es una embajadora de su país, ¿no? Y bueno, tiene unos grandísimos profesionales y bajo sus batutas, bueno, bajo su haber, han pasado batutas, imagínate. Yo llegué muerta de miedo, de complejos, ¿eh? Pero las personas que me querían bien me dijeron, mira, Ima, sé tú misma, ya. Bueno, el primer ensayo estaba yo muy acomplejada. El segundo, dije, no, yo creo en la música, creo en lo que yo he trabajado. Bueno, voy a ser yo misma. Recuerdo que acabó el concierto y el concertino me dijo, bueno, maestra, Ima, no sé si estoy de acuerdo o no con su versión. Evidentemente no estaba de acuerdo. Con esa obertura, con esa antesala. Pero dijo, es tan difícil no participar de un proyecto común por la pasión, por la ilusión por vivir, por la ilusión de la música, que has transformado la orquesta. Dije, ya. Ya está. Me da igual que mi versión, lo mejor. Sí, pero por eso quiero... Vamos a brindar por eso. Yo creo que llevas diciendo vamos a brindar por todos los telespectadores y por estas cuestiones que pone sobre la mesa nuestra invitada, que si paráramos a reflexionar sobre esas aseveraciones, sobre lo que dices, mejor nos iría a todos. Bueno, vamos a seguir, ¿eh? Dejamos ahí el brindis. Sí, sobre todo por el público, por estar aquí en Valladolid, que me encanta. Bueno, yo soy muy castellana. ¿Esta comunidad la visitas desde tu tierra querida, que es a la mesa nuestra invitada? ¿Sabes que te digo que sí, que es mi comunidad preferida, quizá, porque... Por proximidad. Bueno, y porque hay una explosión de historia, de cultura arquitectónica. Bueno, además, por mi semblante, como... Somos muy parecidos, es verdad. Creo que, además, yo un gozo de la espiritualidad, que todo el arte que rezuma y que tenéis... Bueno, fíjate, las exposiciones de las edades del hombre... Por ejemplo, los monasterios... Que llevan más de 22 años. Yo no hay cosa más feliz, por ejemplo, que venir a un hotel monasterio... Sí, sí. Poner a Bach y dejarme llevar, por ejemplo. Maravilla, es que claro, claro. Y eso en gozáis. Yo la carrera la estudié con Bach y con Mozart, que te hacen concentrarte muchísimo abajo. Pero un espacio en Castilla. ¿Por qué? Porque está en la historia, es el origen. Entonces, yo me siento Castilla, y concretamente Castilla-León, para mí es donde encuentro una gran libertad personal. ¿Pero por qué? Porque encuentro en cada rincón hay cultura, hay arte, hay historia, hay semblanza, hay paz, hay serenidad. Qué bueno, qué bueno. Es una tierra maravillosa. Pero lo digo de corazón, ¿eh? Sí, sí, sí. No, lo digo de corazón, o sea, lo estoy diciendo... Yo no soy una persona quizá de levante. Sí. No soy una persona con esa luz andaluza. No se me explicó. ¿Por qué? Porque soy una persona introvertida, por mucho que pueda estar delante de 2.000, 3.000 personas, o en el Vaticano, 7.000 personas. Es que ha sido la primera que has hecho un concierto en el Vaticano, con Benedicto XVI. Un placer, dentro de más, un honor de la celebración de 60 aniversario, de la creación de los derechos universales, ¿no? Entonces dices, bueno, pero de verdad lo estaba diciendo, yo me siento feliz en esta comunidad, por todo lo que te digo, porque me encanta Andalucía, me encanta... Tienes que venir más, Inma. Bueno, pues... Ya nos encargaremos de tener... Estaré encantada de venir a dirigir, que hace mucho tiempo que no he venido. Y en esta tierra, ¿no? Y además, Inma tiene... Está muy ligada a ONGs, hablabas de Arambé también, de Ayuda en Acción, de otras muchas causas que cada vez que te llaman, estás para arrimar el hombro, para ayudar a tantas personas que lo necesitan. Claro, eso va muy unido a lo que nos decías hace unos minutos, ¿no? Que lo que más te llena, lo que más feliz te hace, es justamente poder ayudar a los demás, hacer sentir un poquito mejor a los demás. Cada uno desde nuestro entorno. Yo también me siento egoísta, quiero decir, yo hablo de hacer felices a las personas, claro, desde mi entorno, que es la orquesta y es el público. Y me encantaría gozar de más generosidad para poder ir a terreno y hacer cosas. Sí, sí. Pero soy sincera. Bueno, y la medida que puedes, claro. Soy sincera, quizá mi pequeño espacio que tengo, pues lo dedico a la lectura, lo dedico a estar en un monasterio o en mi casa y podía hacer más también. Me refiero a terreno. Todos, ¿eh? Pero lo digo de forma... Estamos en esta entrevista tan amable. Como si no nos estás brindando. Pero es verdad. Y lo digo de verdad, yo podía decir, mi tiempo libre puedo ir a terreno y hacer más. No lo hago. Y por eso admiro muchísimo a esas personas que de forma altruista, generosa, hablamos de Arambea ahora, que he tenido el privilegio de poder estar con ellos celebrando el 20 aniversario. ¿Cómo trabajan para ir a terreno? Para seguir los proyectos. Para dar una cobertura de dignidad a las personas. Y sobre todo a las mujeres y a los niños. Efectivamente, no solamente darles lo que necesitan, sino darles su espacio como seres humanos. Y lo hacen de forma incansable. Es admirable. Es admirable. Absolutamente. Dejar su tiempo. Que el nuestro sí. Yo hablo de generosidad. Claro que hablo de generosidad como mensaje. Pero en mi entorno, donde me siento bien, donde me siento cómoda. ¿Me explico? Totalmente. Lo hago la forma más generosa y coherente posible. Pero hay personas que se desgarran de todo, de un tipo de familia material, de todo su ámbito de confort. Y se van a primera línea. Y es admirable. Yo admiro. Ahora estamos a Arambé. Yo admiro cómo llevan, de verdad, lo llevan en la sangre, en el alma, en sus acordes más profundos, sin ningún tipo de contaminación. Me están diciendo que llevamos ya ahí, que tenemos que ir finalizando. Muchísimas gracias. Pero, Ima, ¿cuántas cosas sobre las que reflexionar? Sobre las que hacer una introspección, en definitiva, para vivir mejor y para ser más felices todos. Y por egoísmo lo digo. Sí, sí, efectivamente. Levantate por la mañana y un gracias. Claro. Un a nuestros abuelos, a nuestras personas mayores. ¿Cómo estás? Nada más. ¿A quién estás más amanecido en la vida? Sería difícil. A ti misma, por esta entrevista, por dar cobertura, por tener el privilegio de estar aquí, al público cuando he estado en esta bellísima comunidad como me ha recibido. Te emocionas, ¿eh? El reflexionar en ese agradecimiento. Sí, pero es verdad. Porque yo soy una persona, de verdad, muy realista, pero muy vital. Y creo, además, que la vida se pasa. Y que no podemos desaprovechar cada minuto. Pero con cualquier cosa, con la alegría de vivir ahora las Navidades de forma espiritual, no todo es materialismo. Yo, cuando felicito el año, fíjate, creo que, digo, te deseo sosiego, te deseo paz. Sí. Y ya. Y ya. Y es muchísimo. Y es muchísimo que el día a día... Y poder traducir tu día a día de forma... Sea más llevadero. ...racional, además. Porque en la vida es que creemos que cualquier dificultad es un problema. Y magnificamos las cosas. Dificultades las tenemos todos. Todos. Es un constante esfuerzo por vivir. Excelencia Europea. Premio a la mejor responsable en recursos humanos. Porque, como dice ella, lleva equipos de más de 200 personas diferentes, cambiando en su corta trayectoria. Porque aún es jovencísima. Pero yo creo, y decía al principio, que ha hecho ya... Pues ha logrado hitos que muchos otros en toda la vida no han conseguido. Gracias, Sima. Por este rato, precisamente de eso, de introspección, de madurez, de espiritualidad, de reposo, de paz. Por eso sí que brindo. Por este delicioso tiempo no esperaba. Sabía que iba a ser una entrevista emocionante dada lo que haces y cómo transmites y llegas a tantos miles de personas. Pero ha sido... Ha sido para reposarlo. Y te lo tengo que ver. No, y te agradezco esta amable invitación y sobre todo dejarme entrar en los hogares de las personas con la música clásica. De esta tierra que quieres tanto. Sí, de verdad. Y estar en esos hogares compartiendo. Pues vuelve pronto. Vuelve pronto, por favor. Por eso sí que vamos a brindar. Porque podamos verla en ese podio. Bueno, si Dios quiere, ojalá. en un escenario con esas maravillosas orquestas, pero también escucharla, que es una delicia por ti y porque sigas siendo como eres. Y no, y desear este nuevo año que acabamos de estrenar. Efectivamente. Este 2024, que nos traiga, me voy a quedar con lo último. Sí. Con sosiego y con paz. Paz interior, un poquito de armonía y ya. Pues por eso brindamos. Brindo por eso. Gracias. Gracias por ustedes. Feliz año nuevo.